¿Qué pasa, Willy Boobies, señores? Es que me tengo que mear, cagar y no changota. Señores, el que esté viendo habitualmente los vídeos de mi canal sabrá desde que salió el Chenoblade Chronicless 3. Empezo a jugar los días 1, todos los días juego 1, 2 horas, 3 horas. Por lo cual, en un videojuego que llevo contabilizadas más de 50 horas, yo creo que puedo opinar. Creo que puedo opinar después de haberme pasado el 2, la expansión del 2 y el 1 haberlo dejado a la mitad por ya soporífero y no poder con él. Mi género preferido son los JRPG. El JRPG es algo que está obsoleto, que tiene que cambiar, que tiene que mejorar. Que la única época buena de esplendor que ha tenido ha sido Super Nintendo Playstation 1. Luego por ahí hay algún juego que puede destacar un poquillo más por encima de los demás. Pero como norma general, el JRPG es algo que destaca por la cantidad de mediocridades y mierdas de videojuegos. Pero si hablamos de fanatismo, señores, es algo que lo que destacan más los videojuegos que los fanáticos de Nintendo. Y estos sí son de verdad, no son por conveniencia. Los fanboys de Nintendo, la mayoría que hay, son fanboys de verdad. Y la mayoría no juega casi nada. Casi nada. Vamos a ver. ¿Cómo decirlo? Mario 64, mejor juego 3D de la historia. Mario 64, mejor juego de la historia. Zelda Ocarina of Time, mejor juego de la historia. ¿What? ¿Ya estamos con traducciones? O sea, en la misma consola. Mario 64 y Zelda, mejor juego de la historia. El GoldenEye 007, Nintendo 64. ¡Mejor shooter de la historia! Mario Kart, mejor juego de coche de la historia. Metroid, mejor metroidvania de la historia. Así, cuando sale un juego de Nintendo, es el mejor juego de la historia. Por supuesto, por supuesto, el único juego RPG que saca Nintendo, que es el Xenoblade, porque compró a una compañía que había fracasado sacando tres juegos en la PlayStation 2, los cuales no merecieron ni un triste remaster en formato digital o físico de malos que eran. Nintendo lo compró, esa compañía, y le ha sacado a los Xenoblade. ¿Cómo no? Xenoblade, mejor JRPG de la historia. De la historia. Cuando, dentro de la propia Nintendo, hay un juego como el Modern 1 y el Modern 2, que son muy simples, son juegos muy para históricos, son juegos muy inocentes, pero, pese a la estética, señores, yo veo la estética del juego del Modern 1 y el 2, porque el 3 no, el 3 es una puta, el 3 es una puta mierda, el 3 es una cosa, que una cringue absoluto, pero bueno, el 1 y el 2, en su época y su contexto, pese a hacer una cosa tan simple, son mejores que la saca Xenoblade. Mejores. Nintendo no los saca ni los toca con un palo, por supuesto. Que llegue el pelito de fantasía, vagina de game, y diga, la saga Xenoblade actualmente está muy por encima de Final Fantasy. Lo dice un fan de ambas. ¡Una mierda gigante tú, fan de Final Fantasy, campeón! Es que lo primero, es que seguramente, es que ni te has terminado el Xenoblade, es que ni te lo habrás terminado. Es que eres un fanboy de mierda anti-Sony. Anti-Sony, fanboy de mierda, de los pocos que han quedado, que le chupaba la pinga a Nintendo, y le tiraba hate a Sony, de los pocos que han quedado eres tú. Pelito de fantasía. No creo que le haga un análisis al Xenoblade, señores, porque es que no merece la pena el esfuerzo que voy a hacer para el interés, porque no le interesa a nadie el juego. Si el juego solo interesaba, que era para Nintendo, salió, y la prensa, que le dio notas de 8, 8 y medio, a un juego que no lo merece. Bueno, de aquí yo hago el resumen del juego, señores. Un juego, como la mayoría de RPGs, anclado al pasado. Un juego con gráficos entre una Wii y una Play 3. Un juego que es gráficamente un calco del primer juego que salió en la Wii. El cual, en su época, la prensa estadounidense valoró mucho, pero criticó mucho el aspecto gráfico del juego, que era un calco de Final Fantasy XII. El juego tiene ahora un poquito más de resolución. Tiene 20 píxeles más o 30 píxeles más. Pero bueno, señores, yo resumo mi historia con el Xenoblade Clonic 3, que peca de exactamente lo mismo, punto por punto, el 1, el 2 y el 3. Bueno, el único bueno que tiene el 3 es que los combates tan soporíferos y tan continuados que tiene, que tiene la opción de poner autocombate, aunque la inteligencia artificial es deficiencia artificial, señores, pero los personajes, por lo menos, por lo menos, ya no son personajes pornográficos de niños chicos como tenía algo. Yo, como resumiría, el que haya estado viendo mis directos ante mi indignación del juego, diría, como bien dije en uno de los directos, este videojuego, un juego que en 50 horas, en 50 horas, no ha avanzado ni ha habido prácticamente historia, pero el juego es un 70% de cinemáticas. Es el juego con más cinemáticas que he jugado en mi vida. Pero, piperos, esta gente son los que critican las cinemáticas, como por ejemplo el Final Fantasy VII Rm. Me encantan los juegos con cinemáticas. Me encanta soltar el mando y ver cómo me van contando una historia. El problema es que este juego, el 80% de esas cinemáticas son una conversación de ascensor. O sea, cuando tú llegas a tu casa, te vas a montar en el ascensor, te encuentras con un vecino o con una persona que va a subir y te dice ¡Oh! ¡Qué calor hace! ¡Oh! ¡Qué frío hace! O si te ve así una cara, no sé por qué motivo, te dice ¡Ah! ¿Cómo va el equipo de fútbol? ¿Cómo va el Madrid? ¡Oh! ¿Cómo va el Barcelona? Este juego es cinemática de 10 minutos. Ando durante un minuto, cinemática. Ando un minuto, cinemática, combate, 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 cinemática. Ando dos pasos, cinemática, cinemática, cinemática. Ando un minuto, combate, 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 cinemática, cinemática. El problema es que la cinemática es... ¡Oh! ¡Estoy cansado! ¡Me duelen los pies! ¡No te quejes tanto! ¿Por qué te tienen que doler los pies? ¡Ponte unas botas nuevas! ¡Oh! ¡Qué calor hace! ¡Vamos a dormir! ¡Oh! ¡Qué malo eres! ¡Oh! ¡Qué chiste! ¡Tengo hambre! ¿Podemos comer setas? ¡Oh! ¡Me pica el pie! ¡Tengo frío! ¡Tengo calor! Señores, 50 horas con eso. Combates, los combates, señores, durante las 35-40 primeras horas, tutorial, 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 tutorial y el combate es un combate de MMO, RPG, donde tienes botón superior, inferior, derecha, izquierda, le da al L2 o al R2 y cuando cargas para hacer un siguiente ataque secundario que se va rellenando y le va dando. Venga, uno, dos, otro, 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 otro. Eso es el combate del Chenoblade, uno, del dos, del tres y de la expansión. No aportan nada. Un montón de cosas, de tonterías que no aportan aportan nada al combate. No aportan nada. La historia, por ahora, trata de, oh, duramos muy poco en la vida, somos clones, oh, quiero vivir más, oh, no sé cuál. Esa es la historia. En 50 horas no te han explicado nada. Y al llegar a 50 horas, oh, es que los malos os utilizamos para tener energía. Esa es la historia, señores. No te cuenta nada del mundo, de qué ha pasado en ese mundo, de por qué está destruido. ¡Nada! ¡Nada! Pero es que el Chenoblade Chronicles 2 era igual. Solo te cuenta algo de historia en las dos últimas horas de gameplay. Y yo jugué 90 y me venían cara dura, sinvergüenza, diciéndome que 90 horas no era suficiente para valorar el videojuego. Te metes en el menú. Quieres grabar la partida, te metes en el menú, te metes en el submenú sistema, te vas a guardar y dentro de guardar ya eliges la ranura y guardas. Eso es para guardar la partida. Si quieres cargar la partida, tienes que meterte en el menú, darle a las herramientas y salir de la partida para poder cargar la partida, ya que no puedes cargar una partida desde el menú. Pero, sin embargo, sin embargo, nada más darle al botón triángulo de arriba, le das y en la pantalla del menú, en bien grande, te viene contenido descargable. En primera página, con su menú directamente, no tienes tú un menú dentro del menú para guardar directamente, tiene que meterte en submenús del menú, pero para acceder a los DLC instantáneos y comprártelo, que ya está el primer pase de temporada y hay tres más anunciados. ¡Ojito! ¡Increíble Nintendo! ¡Increíble Nintendo! ¡Que el juego vaya a 200, 300 de resolución! Lo FPS, eso es un cachondeo. Es un cachondeo, es un cachondeo, es absoluto, señores. ¿Vivimos en un mundo de mierda? Es que vivimos en un mundo de mierda donde yo flipo un juegazo como el Days Gone, lo que atacaron a ese juego, señores, y que por culpa de la prensa y el subnormal de Sony, que no haga una continuación de ese juego, que vendió bien. Es que ha vendido mejor que otros juegos de PlayStation y no vendió más por culpa de la campaña que hizo la prensa en contra de ese videojuego. Pero es que no es normal la prensa lo que están intentando para tumbar a Sony. Ahora sale una noticia, Sony se enfrenta a una demanda multimillonaria, que no sé qué, que no sé cuánto, señores. ¿Habéis leído la noticia? Un tipo que no te dicen quién es, en Reino Unido, quiere poner una demanda a Sony porque dice que ha estafado a los usuarios, que le ha cobrado a los pobres ingleses más dinero. Y te mete la noticia y resulta que es que ese tío dice que cobrar un 30% a las desarrolladoras de juego por publicar un juego que Sony se queda un 30% que es mucho. What the fuck? Pero vamos a ver. Vamos a ver. El FIFA, el FIFA, me gusta el fútbol, el FIFA vale lo mismo en la Play que en la Xbox. Los juegos multiplataforma valen lo mismo en la Play que en la Xbox, las Tores. Microsoft y Sony se llevan la misma cantidad de dinero. O sea, es que esa demanda, si es que la ponen, es que tiene cero futuro. Es que es algo ilógico. ¡Ilógico! Es que dice que están estafando a los usuarios y que reclaman que como mínimo a cada usuario de Reino Unido le paguen entre 500 libras y, no sé, 2000 libras por cada uno. Es que es increíble. Y resulta que la exigencia es que es que Sony cobre un 30% por publicar un videojuego. Eso lo cobra Sony y lo cobra Microsoft en sus tiendas, a todas. Y valen los mismos juegos en la Xbox que en la Play. Es que no tiene ningún sentido. Y ponen a Sony. Pero bueno, noticias como esa para intentar eclipsar. Señores, intentar eclipsar. Porque vamos, esto del Cheno Blade, esto ya, a lo que iba. La campaña, señores, que se hizo de acoso a Final Fantasy XV. Un juego que en historia, en jugabilidad, en gráfico, en todo, se caga, se mea, devuelve, bobita encima de la saga de mierda de Cheno Blade. Pero es que vamos, es que critica a Cheno Blade porque es de Nintendo. Cheno Blade es una puta mierda que estaba en Nintendo. Cheno Saga, que estaba en PlayStation 2, es una puta mierda. Y Cheno Gears, que estaba en la Play 1, es una obra maestra y de los mejores JRPG y juegos maduros y en todos los aspectos de los que había en la historia. Es un puto juegazo. Es un puto juegazo. Pero, la gente que hizo Cheno Saga y que ha hecho el Cheno Blade, no son todos los que participaron en ese videojuego. Además, que Cheno Gears tenía un montón de contenido, de historia, de arte y de trabajo que estaba pensado para un Final Fantasy de la saga principal. Es que no se puede comparar Cheno Gears, la gente, toda la gente que trabajó en ese juego, intentar querer apropiarse de ese juego con Cheno Saga y Cheno Blade porque es que esas dos sagas son una puta basura. Con una consola más potente, con más dinero de desarrollo, con más juegos. Cheno Saga, tres juegos para desarrollar la historia, señores, nefasto. Cheno Blade, cuatro juegos y una expansión propia publicada como juego independiente. Señores, que sí, que sí. Que pica, que que pica que el Final Fantasy VII Remake es un puto juegazo. Final Fantasy XV igual. Y el Final Fantasy XVI que es solo para la Play y PC. Y el Final Fantasy Remake Parte II que es solo para la Play y PC. ¿Cómo se notan que escuecen un poquito los sanos? Los sanos se escuecen un poquito. Y esto es cuando demuestra que eres un puto fanboy de mierda. Y que es que ni toca los juegos. Es que ni toca los juegos, señores. Cheno Blade es el mejor juego de RPG. ¿Por qué? Porque está en Nintendo. GoldenEye, el mejor shooter porque está en Nintendo. Ya lo sabemos, ¿no? Pero bueno. Os voy a enseñar una cosita, señores. Por muchas mierdas de estas que pasen. Por muchas mierdas de estas. Y de prensa y de porquería. Porque me hace gracia que no es que la prensa compraba por Sony. Que no sé cuánto. Atacando por todos los sitios. Que no se note, señores. Cómo hay que intentar tumbar a Sony. Lo que no pueden hacer con ventas. Con los usuarios quieren hacerlo de otras maneras. Ahora enseño una imagen que vale más que mil palabras para terminar el vídeo. El Calvo, su canal de videojuegos, está completamente acabado y muerto como su cuero cabelludo. Y ahora se va a hacer un canal nuevo para hablar de fútbol. Bueno. Para soltar hate de fútbol. Porque su nuevo canal va a hacer para decir que el Madrid es una mierda. Porque el equipo que gana y el equipo que ahora está bien económicamente. Y era que me diga a mí, tú que eres madrilista. Mira, yo, el Madrid y el Barcelona. Los dos que pierdan todos los partidos que puedan. Y cuando juegan juntos, que empaten. Para que ninguno de los dos gane. Eso soy lo madrilista que yo soy. O los futboleros que yo soy. Eso es lo que me importa el fútbol. Tíos. Que en un minuto cobran más dinero que lo que vamos a cobrar nosotros trabajando en nuestra vida. Para que veáis lo que pienso yo del fútbol. ¿Que este señor va a hablar ahora del Barcelona? No. Va a hablar de tirarle hate al Madrid. De decir que el Madrid es una puta mierda. Que el Madrid ha ganado porque ha robado. Como ha hecho con Sony. ¿Por qué? Pues porque su canal está muerto. Está muerto. ¿Cómo? ¿Cómo? La teta de la leche de trece. ¡De trece, Willy! ¿Cuánto le mide la tetita? Trece. Agárramela que no me crece, Willy, señores. Pero bueno. Tu canal ya está completamente muerto, señores. Vamos a enseñar una imagen para despedirnos, señores. ¿Qué es? ¿Qué es la realidad? Sony demanda millonaria. Sony no tiene juegos. Sony no publica juegos. Sony estafa a los usuarios. Sony. ¡Oh, Japón, Japón, señores! ¿Hay algo que decir? ¿Hay algo que decir al respecto? ¿Una semana más hay algo que decir al respecto, señores? Pues bueno. Me despido. Que tengo mucho calor. Y me voy a dar una duchita fresca. Señores. ¡Que le mide trece la tetita! Y te pone una demanda. Como digas que le mide trece el lechero. ¿Cuánto está el litro de leche? ¿A quince? A quince con veinte no. A trece. A trece con cero dos, señores. Micras. Nos vemos, señores.